¿Sabe usted qué tienen que ver los ovnis con un deporte nacional, un cacique resucitado y un bastón de Guayacán? La historia de Colombia es fascinante, es solo tener ganas de recuperar la memoria y de mirar las cosas desde un punto de vista poco usual. La historia de Colombia La historia de Colombia es un objeto que por acá surcaban el espacio los tales ovnis, por eso de ahí también el objeto que lanzamos nosotros, que originalmente se llama Zeguagoskua, es el número de chipcha original del tejo, lo hicieron en honor a esos objetos volantes que atravesaban el espacio, y si uno compara las fotos de los latidos voladores con el tejo, pues es exacta la figura, es una réplica muy exacta. Aquí está Campo Sonoro para cantarles la historia, de un cacique mesquizo que aún vive en nuestra memoria, de un cacique mesquizo que aún vive en nuestra memoria. La historia de Colombia es un cacique mesquizo que aún vive en nuestra memoria, de un cacique mesquizo que aún vive en nuestra memoria, de un cacique mesquizo que aún vive en nuestra memoria. La buena chicha la hizo Doña Florinda y las historias las voy a contar yo. Cuando fuimos al colegio nos contaron una historia de Colombia como un poco rara, un poco sesgada. Detrás de esa historia oficial hay una cantidad de historias buenísimas. El día de hoy les voy a contar la historia del primer y último cacique mestizo, el cacique de Turmequé. Aquí va el lado B de esta historia. Turmequé. No sé qué es Turmequé. Un juego que tiene. Turmequé porque juegan mucho tejo y toman mucha cerveza. He escuchado, no sé. Rormequé. Eso creo que es el tejo. Hay otra del turmequé, es botar un bolo allá a tumbar las estacas. Pero entonces yo creo que ya es el tejo, el de hoy en día es el turmequé. Que juegan casi en toda la nación, en todo Colombia y fuera de otras naciones, que es el tejo y de todo lado. A Turmequé lo llamaban Rormequé, en honor al ruido que hacían. Esta historia comenzó con este bastón que se exhibe en el Museo Nacional. Este bastón de mando perteneció al cacique de Turmequé y es un activador de memoria y de historia. No está quieto en el tiempo, las palabras también se transforman con el tiempo, como la palabra mestizo. Somos el fruto hoy en día de tener que vivir y compartir en medio de dos mundos, el propio y el occidental. No podemos pensar que los pueblos indígenas o los pueblos nativos que existían hace 200 años puedan ser los mismos de hoy en día. El mestizo Diego de Torres y Moyachoque fue hijo del primer encuentro de dos mundos en el altiplano cundiboyacense. Su madre era la hermana del cacique de Turmequé y su padre era un conquistador español que llegó con Jiménez de Quesada. Aquí, en Turmequé, Boyacá, hace casi 500 años, don Juan de Torres fue encomendero y tuvo a su hijo. Mestizo según la cultura de su padre, pero muisca según las reglas de descendencia de su madre. Turmequé es una palabra en lengua muisca que significa jefe vigoroso, solo que ahora lo usamos para nombrar nuestro deporte nacional. La historia de nuestro deporte de juego de turmequé se remonta hacia la época precolombina. Nuestros indígenas comercializaban sus productos y los llevaban a musos, los intercambiaban por esmeraldas, los llevaban a zamacá, los intercambiaban por mantas de algodón, y los llevaban a nemaocón y cepaquilá para intercambiarlos con sal. Entonces, según la historia, en esos largos recorridos se iban en grupos, y para disipar un poco el cansancio, entonces lanzaban una piedra a cierto punto, el que más se acercara al primer lanzamiento que hizo el primer indígena. Entonces, el que más puntos fue acumulando, pues era el que ganaba la jornada de comercialización. El término mestizo que nació en la conquista y la colonia se transformó con el tiempo. En el siglo XIX, la Nueva República Independiente estaba gobernada por mestizos llamados criollos. Estas élites criollas atribuían el atraso económico del país a la inferioridad racial de sus habitantes. El Proyecto Nacional de Mestizaje aspira a blanquear a indígenas y negros para mejorar la sangre de la población. Nosotros somos mestizos, que igual no somos puros españoles, descendemos también de los indígenas. Pues tengo sangre indígena, como dicen, pero no me considero indígena porque no tengo algunas costumbres que yo tenía, y no hago cosas que ellos hacían. Pienso que la civilización y la tecnología nos están empezando a consumir, y no nos acordamos de lo que somos ni de dónde venimos. En Sesquilé, niños y jóvenes, mestizos, están en el proceso de recuperar su identidad y memoria muisca, blanqueada durante siglos. Al principio como que uno decía que era muisca, pero como que no le creían porque yo soy mona y blanca. Entonces yo decía, pero si uno lleva lo muisca en la mente y en el corazón, todo pasa, todo está bien. Entonces desde ahí ya como que nadie me mira así mal. Para mí ser muisca significaría como aprender un poco más de la naturaleza, como, o sea, es decir que la madre naturaleza es como mi segunda mamá. Cuando yo subo acá me siento como si estuviera, estuviera con mi mamá, ¿sí? O sea, porque la tierra es la mejor mamá que yo tengo en toda la vida. Muisca no es el que venga aquí, sino muisca es el que sienta y el que haga lo que es muisca. Ay, que tengo una mancha de mugre y no bajo al pueblo porque me ven todos y estoy cochino. No, si usted es muisca, no le importa si está limpio, si está sucio, si está feo, si está bonito. No, muisca es muisca y muisca nació de la tierra y la madre nuestra es la tierra. Entonces no hay por qué apenarnos de la tierra o algo así. Decíamos que la historia de nuestro origen indígena y español no se ha terminado. A continuación vamos a ver algo que prueba que la herencia de nuestros abuelos muiscas está viva entre nosotros. El espíritu del cacique de Turmequé vive en Sesquilé.